segundo vídeo de teoría de conjuntos vamos de una vez vamos a estar hablando acerca de los tipos de conjuntos y qué es eso del cardinal de un conjunto ahora dos conjuntos iguales, dos conjuntos son iguales si y sólo si tienen la misma cantidad de elementos y los mismos elementos dentro de sí mismos por ejemplo yo te puedo decir a ti el conjunto A y voy a ir metiendo anotación así mira x pertenece a los naturales tal que x es menor o igual que el 5 y el conjunto B te lo defino de esta forma 1, 2, 3, 4 y 5 puede que me los den de maneras diferentes por extensión y por comprensión lo di al revés por comprensión y por extensión y al final son conjuntos exactamente iguales tienen los mismos elementos y la misma cantidad de elementos la única manera que sean iguales es que cumpla esa condición conjuntos disjuntos por ejemplo si yo te digo a ti ahora en vez de que el conjunto B sea éste yo te defino ahora el conjunto B de esta manera mira conjunto B 6, 7 y 8 conjuntos disjuntos son aquellos que no tienen nada que ver el uno con el otro por ejemplo conjunto A países de América aparece Colombia aparece Ecuador aparece Perú México y Venezuela obviamente y de repente aparece el conjunto B países de Europa España Italia Holanda que se yo dos conjuntos que no tienen nada que ver el uno con el otro pero si hablamos de lenguaje si hablamos del idioma que hablan ya es distinto por ejemplo España y América Latina hablan el mismo idioma ahí ya hay otras cositas en común pero si hablamos solamente de ubicación geográfica son disjuntos porque no tienen nada que ver el uno con el otro si hablamos aquí del conjunto A que son los naturales menores o iguales que el 5 no tienen nada que ver con el conjunto B que son 6, 7 y 8 son dos conjuntos serían disjuntos eso en el siguiente vídeo cuando hablemos ya de los diagramas de Benz lo vamos a entender mucho mejor de cómo se va graficando esto conjunto unitario vamos al tercer tipo de conjunto que vamos a conversar en este vídeo conjunto unitario cuál sería ese conjunto unitario de uno aquel conjunto que tiene solamente un elemento cualquier conjunto que se defina que tenga un solo un solo elemento dentro de sí sería el conjunto unitario por ejemplo 5 veces solamente va a aparecer allí un conjunto que tú definas así y pones de elemento ahí dentro Brasil conjunto unitario uno solo por ahora cierto conjunto vacío en el vídeo anterior te hablé ya del conjunto vacío su definición y su notación implica que es un conjunto que no tiene absolutamente nada adentro ningún elemento cuál sería por ejemplo el conjunto vacío x perteneciente a los naturales tal que x sea menor que el cero un número son números naturales que x sea menor que cero existen números naturales menores que el cero los naturales son para contar los positivos enteros positivos por lo tanto ese conjunto cuando lo quieres definir por extensión no hay nada adentro y a ese conjunto se le llama conjunto vacío recuerda que vacío para nosotros va a ser muy importante hasta para las operaciones de los conjuntos quedó claro vacío conjunto universo conjunto universo va a ser siempre el conjunto que te definen como un todo en los ejercicios te lo tienen que definir si hablamos de los números reales si hablamos ya en un ejercicio puntual el conjunto universo se define como un todo si yo hablo por ejemplo de los números hasta ahora el conjunto universal para los números serían los números reales el conjunto universal que engloba a todos los conjuntos numéricos estaríamos hablando de en ese caso ahora a nivel conceptual si uno tiene que escribir que es el conjunto universo por ejemplo si tú unes a la unión de a y b si tú tienes un ejercicio donde tienes la unión de a y b y defines que a unido b es el conjunto universo está diciendo ya que uniendo estos dos tienes absolutamente todo por ejemplo si estamos en un colegio si estamos ya en el trabajo si estamos por ejemplo en el colegio ahí en el colegio nos separan por grupos cierto por secciones por salones entonces si tú por ejemplo unes todos los salones creas el colegio el colegio en ese caso sería universo pero si me voy más afuera y me hablo de los colegios de tu ciudad tu salón es un subconjunto del colegio pero el colegio forma parte de los colegios de la ciudad ahí el conjunto universo se define entonces como el que es más grande entonces ya depende del ejercicio ya depende de cómo nos los den el conjunto universo depende entonces de él cómo se define el planteamiento y el cardinal para cerrar este vídeo el cardinal normalmente nos los colocan así cuando tú leas n y conjunto ahí adentro lo que significa es el número de elementos no repetidos que tiene un conjunto por ejemplo si yo te digo a ti que el conjunto a se define como los valores pertenecientes a los naturales tal que x es mayor o igual que el 2 y menor o igual que el 6 tendríamos que escribirlo mira esto te estoy haciendo a propósito para practicar notación ok x es mayor o igual que el 2 2 3 4 5 6 pero tiene que ser menor o igual que el 6 hasta ahí llega el conjunto a entonces se define así cuántos elementos tiene los cuentas 1 2 3 4 5 el cardinal de este conjunto entonces se define como 5 esto es clave también te va a dar cuenta para los vídeos más adelante que poco a poco la idea es que vayamos con una buena secuencia recuerda que si te gustó esto está para todos acá también en youtube está en la página que la descripción en la descripción del vídeo está la página donde vas a encontrar los ejercicios y todos los vídeos bien organizados recuerda darle like suscribirte darle a la campanita para que te sigan llegando los vídeos deja un comentario nos vemos en el siguiente vídeo chao y la misma cantidad de elementos y tiene los no 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 no